Un granito de pieza Se ve que tu gente está diciendo que este amor está cerca ¡Vamos! ¡Aquí nos vemos a todos! ¿Por qué no se ha sientado todavía? ¡Gracias! Pizza Un reglamento, un cortecito de merengue, rico merengue ¡Uepa! ¿Dónde están todos los bailadores? ¿Dónde están todos los solteros? ¿Dónde están todos los solteros? ¡Aquí! ¡Veo! ¡Un liguito, con un minuto! ¡Veo! ¡Aquí! ¡Veo! 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 ¡A mi tiempo! ¡Veo! ¡Veo! Tú me has dicho como sé que me gustó la formación El patrumbro, el patrumbro, el patrumbro Tú eres un cajete y yo suébete con la gente y yo Te compro tu novio, al darse una podería Margarita 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 rumbo a Punta Arenas ¿De los qué? A los que hayan apagado Eso Y dice, dice Hay premio para lo más que cero Hay botella de rostro No más que cero Ok, vamos cerrando Eso fue el carnaval El Biposo